¿Cómo me inscribo en el CPU? Primero, ingresa a cpu.edu.p. Ubícate en la barra superior derecha y haz clic en Inscripción online. Inicia sesión en nuestra página web. Si todavía no estás registrado, haz clic en el botón Clic aquí. Ingresa tus datos personales en los recuadros según corresponda. Recuerda verificar que tus datos estén escritos correctamente. Haz clic en el botón Regístrate. Recibirás un mensaje de texto en tu celular con tu código de verificación. Ahora ya podrás acceder. Ingresa tu número de celular y tu código de verificación en los espacios correspondientes. Te encontrarás ahora en nuestra plataforma de registro para realizar tu inscripción en el CPU. En la parte inferior, ubicarás una casilla donde deberás leer y aceptar nuestras políticas de protección de datos. Luego, desliza hacia abajo y ubica la sección que contiene los pasos a seguir para completar tu proceso. Haz clic en la barra central y selecciona la modalidad de ingreso en la que vas a participar. Luego, haz clic en Siguiente. A continuación, deberás adjuntar los documentos y requisitos especificados en este apartado. Recuerda que los documentos que adjuntes deben estar escaneados en buena calidad, en formato JPG. Finalizado este paso, haz clic en Siguiente. Completa los espacios en blanco con tus datos personales según correspondan. Te recordamos revisar que tus datos estén correctamente escritos, sin errores, porque es el medio para poder comunicarnos contigo. Luego, haz clic en Siguiente. Completa los espacios en blanco con los datos de tu institución educativa de procedencia. Terminado este proceso, haz clic en Siguiente. Selecciona el campus donde deseas iniciar tus estudios universitarios y la carrera profesional de tu preferencia. Por último, haz clic en Finalizar. Recibirás un SMS confirmando el envío de tu registro para ser validado por nuestro equipo técnico. En un plazo de 48 horas, recibirás una confirmación de la validación del mismo, para poder proceder con el último paso. Una vez recibida la validación de tu registro mediante SMS o correo electrónico, ingresa nuevamente a nuestra plataforma de inscripción, donde se te habilitará el proceso para realizar el pago para tu inscripción. Te ofrecemos diversas modalidades de pago. Puedes escoger la de tu preferencia. Una vez realizado el pago, debes apuntar el comprobante o voucher en nuestro sistema, mediante una fotografía o la captura de pantalla en tu dispositivo móvil, y cargarlo haciendo clic en el botón Subir archivo. ¡Felicidades! Completaste correctamente tu proceso de inscripción en el CPRU. La calidad y exigencia académica deben mantenerse. UPAO